Por motivo de conmemorarse el Día del Niño, varias instituciones educativas primarias se prestan a realizar todo tipo de actividades para agasajar a los más pequeños. Por este motivo dialogamos con la Supervisora Provincial de Educación, la Magíster María del Carmen Palacios, para que nos informe si están permitidos este tipo de actividades. El señor director de educación ha permitido siempre y cuando los padres de familia se hayan organizado, no los maestros, los padres de familia son pues los que mantienen esa buena voluntad, ese deseo de agasajar a los niños, sobre todo a los niños que han ido por primera vez a la escuela, que son los niños de primer año, a veces los niños de segundo. Y bueno, como toda la escuela son de niños, entonces todos los padres de familia en cada uno de los paralelos quiere agasajar a sus niños, ¿no? Eso está permitido, pero a partir de las 11 de la mañana, 11 y 30 de la mañana. Los maestros no deben descuidar que debemos atender la jornada pedagógica. O sea, creo yo que el mejor regalo para los niños es darles la educación respetando su hora. Las horas de los niños son las horas pedagógicas. Después, bueno, complacer a los padres de familia que han solicitado un espacio para agasajar a los niños. Los padres de familia que son parte importante también. En las instituciones educativas merecen nuestro respeto, merecen nuestra atención y debemos estar siempre abiertos a las inquietudes positivas de ellos. Y esta es una positiva. ¿Qué más que estar en conjunto padres, maestros, agasajando a los niños, haciendo notar al niño pues de que todos estamos preocupados por el bienestar de ellos? Gracias. 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 Gracias.